Sábado 20 de Noviembre del 2021 Una Oportunidad Perdida Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Una Oportunidad Perdida Libro 1 de Macabeos, capítulo 6, versículos 1 a 13 Salmo 9, Lucas capítulo 20, versículos 27 a 40 En la primera lectura vemos una Oportunidad que está perdida. Antíoco Epífanes no puede conquistar una ciudad con su templo riquísimo, a pesar de todos sus esfuerzos. No entiende por qué, hasta que alguien le informa que los judíos han vencido sus tropas y purificado el templo que él había profanado. Libro 1 de Macabeos, capítulo 1, versículos 54 En este momento se da cuenta de que su incapacidad de conquistar se debe a su comportamiento hacia el templo de Jerusalén. No sólo reconoce esto, sino que también cae en un estado crítico de depresión. Se le está ofreciendo la oportunidad de arrepentirse y cambiar. Confiesa, sí, pero su confesión no obedece a un acto de conversión, sino más bien al reconocimiento de su fracaso. Hoy tenemos que aprovechar las oportunidades de conversión cuando se nos presentan. Antífora de entrada Dichosa eres tú, Santísima Virgen María, y digna de toda alabanza, porque en ti brotó el sol de justicia, Jesucristo, nuestro Señor, por quien fuimos salvados y redimidos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Concédenos, Dios Todopoderoso, que tus fieles que se alegran de estar bajo la protección de la Santísima Virgen María, nos veamos libres por su piadosa intercesión de todos los males aquí en la tierra, y merezcamos llegar a los gozos eternos en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, que contigo viva y reina, en unión con el Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Por el daño que hice en Jerusalén, muero ahora lleno de tristeza. El primer libro de los Macabeos, capítulo 6, versículos 1 a 13 Cuando recorría las regiones altas de Persia, el rey Antíoco se enteró de que había una ciudad llamada Elimaida, famosa por sus riquezas de oro y plata. En su riquísimo templo se guardaban los yermos de oro, las corazas y las armas dejadas ahí por Alejandro, hijo de Filipo y rey de Macedonia, que fue el primero que reinó sobre los griegos. Antíoco se dirigió a Elimaida con la intención de apoderarse de la ciudad y de saquearlo, pero no lo consiguió porque al conocer sus propósitos los habitantes le opusieron resistencia y tuvo que salir huyendo y marcharse de ahí con gran tristeza, para volverse a Babilonia. Todavía se hallaba en Persia cuando llegó un mensajero que le anunció la derrota de las tropas enviadas a la tierra de Judá. Lisías, que había ido al frente de un poderoso ejército, había sido derrotado por los judíos. Estos se habían fortalecido con las armas tropas y el motín capturado al enemigo. Además, habían destruido el altar pagano levantado por él sobre el altar de Jerusalén. Habían vuelto a construir una muralla alta en torno al santuario y a la ciudad de Bet-sur. Ante tales noticias, el rey se impresionó y se quedó consternado a tal grado que cayó en cama, enfermo de tristeza por no haberle salido las cosas como él había querido. Permaneció ahí muchos días, cada vez más triste y pensando que se iba a morir. Entonces mandó llamar a todos sus amigos y les dijo, El sueño ha huido de mis ojos y me siento abrumado de preocupación y me pregunto, ¿Por qué estoy tan afligido ahora y tan agobiado por la tristeza si me sentía tan feliz y amado cuando era poderoso? Pero ahora me doy cuenta del daño que hice en Jerusalén cuando me llevé los objetos de oro y plata que en ella había y mandé exterminar sin motivo a los habitantes de Judea. Reconozco que por esta causa me han sobrevenido estas desgracias y que muero en tierra extraña lleno de tristeza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Salmo 9, versículos 2 a 3, 4 y 6, 16 y 19. Cantemos al Señor nuestro Salvador. Te doy gracias, Señor de todo corazón, y proclamaré todas tus maravillas. Me alegro y me regocijo contigo y toco en tu honor, Altísimo. Cantemos al Señor nuestro Salvador. Porque mis enemigos retrocedieron, cayeron y perecieron ante ti. Reprendiste a los pueblos, destruiste al malvado y borraste para siempre su recuerdo. Cantemos al Señor nuestro Salvador. Los pueblos se han hundido en la tumba que hicieron. Su pie quedó atrapado en la red que escondieron. Tú, Señor, jamás olvidas al pobre, y la esperanza del humilde jamás perecerá. Cantemos al Señor nuestro Salvador. Aleluya, aleluya. Jesucristo nuestro Salvador ha vencido a la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. Aleluya, aleluya. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 20, versículos 27 a 40. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron. Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez siete hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás hasta el séptimo tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar su cesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llega la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer, pues los siete estuvieron casados con ella? Jesús les dijo, en esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces unos escribas le dijeron, Maestro, has hablado bien, y a partir de este momento ya no se atrevieron a preguntarle nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oración sobre las ofrendas Mira, Señor, las oraciones y las ofrendas que tus fieles te presentan al conmemorar a Santa María, Madre de Dios. Haz que te sean agradables y nos alcancen el auxilio de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antífona de la Comunión Comparar con Lucas capítulo 1, versículo 48 El Señor puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones. Oración después de la Comunión Reanimados por el sacramento de salvación, humildemente te pedimos, Señor, que quienes celebramos con veneración la memoria de la Santísima Virgen María, Madre de Dios, merezcamos experimentar continuamente el fruto de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando se deja de creer en Dios, enseguida se cree en cualquier cosa. Gilbert Kidd Chesterton